Antes, Lupita, vamos a ver un video que tenemos preparado. Vamos a la cápsula artística. Por favor, no se la pierdan, pongan mucha atención a ver qué nos traen y a ver si se van a sorprender. Elena nos hace la cápsula artística. Vamos a ver. Vámonos a la pierna. El Festival Estudiantil de las Artes invita al estudiantado a hacer obras artísticas desde su casa. Les presento a Elena Angulo desde Nicoya. Soy Elena Angulo Castillo. Hoy les vengo a contar qué hacemos mientras que está el coronavirus y quédmonos en casita. Primero, dibujamos. Y a uno, lo big dance. ¡Suscríbete! No se me acontece. Se está mezclando mamá. Se está mezclando mamá. Ahora los enviamos y después la idea es participar y demostrar lo que me enseña la niña Elvis. Adiós. Muchas gracias Elena por enviarnos su video y por motivar a los niños y a las niñas del país para que hagan sus obras artísticas desde el hogar y nos las envíen. Muy bien Elena, qué lindo eso que nos hizo. Todo deberían hacer en la casa. Exactamente y como dijo Elena, como le enseñó su niña, su maestra.